Cuando él fue a la Argentina en el 46, tenía 51 años. No sabía si iba en Colombia o en Venezuela o en cualquier parte de la América del Sur. Pero después se quedó en la Argentina porque la Argentina degustó más de todas las otras partes. Se encontró enseguida muy bien. Siempre decía que la Argentina era su esposa, Italia su madre. Entonces él se sentía muy, muy ligado a la Argentina. Bueno, hemos tenido este hecho impactante de la renuncia de reposo. Es insostenible lo de reposo. Las tres cartas son además una mezcla de confusiones. En esta idea de que, bueno, Clarín y la Nación tienen... Es tan confuso que, según él, Clarín y la Nación hoy son los responsables de presionar a todos para que no se lo vote. Cuando la realidad, la realidad de reposo la dio él. Es decir, ¿sabe qué pasó con reposo? Un hombre que de ninguna manera pudo haber calificado nunca un grueso error de la Presidenta de la República que debería reflexionar sobre quién le aconsejó a ella poner a un candidato que era indefendible. Porque un gobierno pone un procurador y se entiende que el procurador se lo vota. Cuando se pone alguien... A mí me cuesta creer, señora Presidenta, que usted no tenía un candidato mejor que reposo. Yo espero que la nueva propuesta sea una persona respetable, respetable en el mundo académico, en el mundo de la práctica del derecho, que naturalmente va a tener afinidad con el gobierno, pero que dentro de esa afinidad tenga el suficiente peso por profesional para decir, bueno, da una idea de límite.